Era como el sol a la mañana, luna blanca en soledad Prohibida entre las manzanas Sabe que está dentro de mi sueño, mi pecado original Que me condena y me salva Era la lluvia de madrugada, calidad como un fogón Era fiera como una pantera y suave como el algodón Se me cristalinizan los ojos Era siempre primavera Se marchó Se fue por donde había venido y no volvió Y me ha dejado con dos tazas de café Y un papel que dice adiós Hola, Vanessa ¡Gracias! 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 No tengo palabras Era siempre primavera Se marchó Se fue por donde había venido y no volvió Y me ha dejado con dos fotos de canel Y un papel que dice adiós Uf, me refiero no a ni hablar Me refiero no a ni hablar Una foto de canel Y el alma llena de pena y se marchó Se fue por donde había venido y no volvió Y me ha dejado con dos tazas de café Y me ha dejado con dos tazas de café Y un papel que dice adiós Y una foto de canel Y el alma llena de pena Y un papel que dice adiós ¡Uf! Es grande, ¿no? Joder Es grande, Vanessa, por favor Tienes un verdadero esfuerzo por no llorar, ¿eh? Por no...